Buenas noches, queridos amigos de Paraguay. Traemos un saludo desde el norte de Chile, desde la región de Trapacá y desde nuestra ciudad de Iquique. Los temas que ustedes están escuchando son temas propios, con inspiración, con inspiración andina. Vamos a hacer a continuación un tema en ritmo de todas y que se llama Niño de Nantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!